Música Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Estamos con José Pedro Núñez, Tomás de Rementería y Luis Pardo. Continuamos con usted, José Pedro. ¿Con qué tema? Se estábamos hablando del tema de la gratuidad. Si usted quiere pasarse de la gratuidad a otra cosa. No, 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 no tenía así insistir porque yo creo que esto ha sido el tema más relevante no solamente de la semana, yo creo que del año, de familias chilenas. Y explicar un poco cuál fue la actitud, el comportamiento, la idea que hubo en los parlamentarios de la oposición, los parlamentarios de la alianza hoy día llamada Chile Vamos, aquí había una intención muy clara de hacer que este beneficio fuera con ley pareja. Porque muchos predican de la igualdad, pero cuando llega el minuto de legislar no legislan con igualdad. Y recordemos que el proyecto original establecía que este beneficio de gratuidad lo iba a tener solamente algunas universidades, algunos alumnos. Y casualmente, Rodrigo, ¿esos alumnos quién eran? Los que pertenecían a las universidades cuyas federaciones de estudiantes habían respaldado a Michelle Bachelet en la campaña presidencial. O sea, la federación de Camila Vallejo, la federación de Jordi O'Hara. Era lo que llamaban las universidades tradicionales estatales. Ya, dirigidas por esas personas. Bueno, fue casualidad entonces. Bueno, resulta que el beneficio iba para esas personas. Pero para el resto, los chilenos. Por ejemplo, imagínate un joven que a lo mejor empeñó, se esforzó, pero que no le dio el puntaje para entrar a la Universidad de Chile. A lo mejor entró a un instituto, no va a dar el nombre para que nadie se sienta afectado. O sea, ¿por qué esa persona no va a poder tener el mismo mérito en recibir el mismo beneficio del Estado? ¿Qué pecado ha cometido él para que el Estado lo castigue y le diga, no, ¿sabes que otra persona que tiene tu misma situación económica, él va a ser beneficiado o tú no? Bueno, eso, afortunadamente, hoy día se eliminó gracias a los parlamentarios de la oposición. Yo creo que eso era importante decirlo. Tomás, de la materia. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy terminando el año y ya me queda poca paciencia para escuchar tonteras. Esta estupidez de que se le están dando a las universidades que tenían centros de alumnos que apoyaron a la bachelet, no, ya es de una estupidez calabérica. Entonces yo paso en esa parte, será el tiempo el que va a explicar el tema súper simple, la educación debe ser un derecho y no un producto que se maneja por las reglas del mercado, donde hay varios, sin necesidad de nombrar, que lucraron muy bien y que montaron imperios a través de la educación. Y ese modelo se creó, que a mi amigo Parón se le olvida, en la época de su general. Y yo no sé por qué en la época del general, donde usted participó activamente en política, no arreglaron la salud pública, no hicieron todas esas cosas que usted dice. Entonces yo te digo, y yo en eso soy bastante más democrático, somos todos responsables. La historia la hicimos juntos. Los anteriores y hoy día. Y hoy día yo digo, llevamos 25 años de democracia, entonces hay que contarme el cuento de los 16 años de dictadura. Es una cosa mal hecha de tiempo. Entonces, pero hilar en ese calado, yo creo que no vale la pena. Mi interés, terminar bien el año, lo encuentro súper entretenido en el país de Bata. Yo le cambio el tema, entonces. ¿Y qué opinas de las declaraciones del presidente Lago sobre el terminal portuario, digamos, que causaron una respuesta furibunda del intendente Aldonés? Es decir, lo que pasa es que, ya lo hemos hablado otras veces, está clarísimo que habla Lago y es como que hablar a Zaratustra. Y se paran todos a decir y que tiene derecho a tener su opinión libre como la tengo yo. Yo considero que es una burrada. No tengo la profundidad para decirlo. Pero pensar que Valparaíso va a ser un puerto que va a recibir volúmenes competitivos con otros puertos de containers, que no se piensa en cuál es su conectividad, sino que es su acumulación, lo encuentro una locura. Lo mismo que encuentro una locura en el mall metido en otro puerto. El puerto es puerto. Y esto debería haber sido el puerto comercial de Chile. Y compatibilizando San Antonio con Valparaíso. Entonces, el puerto comercial significa el que trabaja más en el detalle y en el comercio, como el puerto principal de Hong Kong o los puertos principales que son... ¿Dónde se hace comercio? Eso está al lado de Santiago. Esto tiene un montón de... Y San Antonio tiene muchas posibilidades más de crecimiento en términos de volumen que lo que tiene Valparaíso. Pero ponemos esto y en los españoles, nosotros vamos a poner este montón de cajones aquí, vamos a tener una grúa grande y vamos a hacer... Tiene pleno derecho a pensar distinto. ¿Cómo tiene pleno derecho? Señor Intendente, que además está sentado ahí a opinar, pero todos reaccionan así, primera página en Mercurio. Solamente vino a un homenaje a la señora Soto y le hicieron una luchadista y dijo que considera que era... Eso es toda la... Luis Paró. A ver, esto es un tema... No, pero no, a mí me gustaría que le respondiera lo que te dijo Tomás en relación a que el tema de la salud y la educación del gobierno de Pinochet, digamos, lo que te preguntó Tomás. No, yo me agarro a lo que... O sea, respecto a lo de Pinochet, yo no tengo más que decir que cada uno tiene que responder a su momento histórico. Yo creo que el gobierno militar, en esos aspectos de transformaciones, fue espectacular. En eso no tengo ninguna duda. Tuvo muchas cosas negativas, también lo he dicho siempre, no tengo ninguna duda en reconocerlo. Y en ese sentido compro eso, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero la situación actual de la salud no se la puede descargar el gobierno militar. O sea, lo que ha ocurrido en estos últimos 25, no, 40 años, ¿cuántos van ya? No me acuerdo. Muchos años. ¿Dónde el 90 para adelante? 42. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que estamos de acuerdo. Algún programa va a mostrar el detalle en el tema de la salud. ¿Qué ha pasado con el plan auge? ¿Qué pasa con las listas de espera? ¿Qué pasa con la cobertura para la gente pobre? ¿Qué pasa con la entrega de medicamentos, remedios? ¿Qué pasa con las corporaciones de educación? ¿Qué pasa con la deuda hospitalaria? ¿La disponibilidad de camas, etcétera, etcétera? Pues un día... Y veamos para dónde van las soluciones en esas materias. Pero en el tema del T2, sí me interesa opinar, porque Lago no es cualquier persona. Y es parte del gobierno de la nueva mayoría. Siempre lo ha sido. Y este es un tema que viene del año 2001 aproximadamente, en donde precisamente en el gobierno de Lago se definieron la planificación del plan del puerto. Y estaba el T2 desde el principio. En consecuencia, que ha sido un tema conflictivo, que ha sido un tema discutido en Valparaíso, no cabe ninguna duda. Hay muchos intereses metidos en el medio. No es solo un problema del impacto urbano que provoca el T2, sino los intereses económicos que afectan al T2. Por eso, el espacio va eventualmente crecer hacia el sur, hacia el área de San Mateo. Significa eventualmente hacer un molo donde está hoy día la roca a la baja, cerca del membrillo. Entonces, hay todo un tema de costos, de inversiones, de expansión portuaria, que se vienen discutiendo hace no sé cuántos años en Valparaíso, ¿cierto? Y que la opinión de Lago, de una manera tan brutal, no aporta en nada a esa discusión. Este proyecto está entregado a una concesión. Se supone que está haciendo los estudios de impacto ambiental, lo dijo Aldonay. Y lo que Valparaíso quiere, creo yo, lo hemos visto en esta discusión del Plan de Desarrollo Comunal en los últimos seis meses, es que esto se resuelva de una vez por todas, ¿cierto? No que siga el gobierno dando señales tan equivocas, tan contradictorias, tanta discusión, tanta pelotudez, ¿cierto? Que al final nos tiene todos que hablar. José Pedro, yo quiero preguntarte, cambiarte y preguntar, ¿qué opinas de las relaciones del hijo de la Presidenta? Sí, bueno, pero... Y lo de Peñalillo, que acusó a que había una conspiración en términos de Peñalillo, Vitar, Girardi, contra su actuación para tapar los problemas que tenían ellos con PEN y con Solinich. Sí, pero bueno, antes me tengo que lamentablemente referir a las palabras de Tomás de Arrementería, que la encuentro muy lamentable, referirse a las ideas, opiniones, argumentos que da un compañero panel como estupideces, yo creo que realmente no corresponde. Yo a Tomás le tengo respeto, le tengo aprecio, es amigo de mi papá, pero encuentro que si uno no tiene el carácter suficiente para controlarse en ese tipo de agravios, no puede participar en un panel, porque son cosas que no corresponden. Uno aquí estamos conversando, cada uno da su opinión, uno puede agredir y tratar de estupidez lo que dice su compañero de mesa. Pero pasando ahora al tema de Dávalo y Peñalillo, Bueno, yo creo que es un poco lo que la mayoría de la gente opina solamente, que el hijo de la presidenta ha abusado de su condición de hijo de la presidenta, eso todo el mundo se da cuenta, es un poco similar a lo que ha sido la familia de la presidenta Kirchner en Argentina, donde siempre se descubrían cada cierto tiempo abusos de poder, tráficos de influencia, el tratar de ganarse las cosas no en forma limpia, sino que utilizando el poder o los accesos, la influencia que le da el ser hijo de la presidenta. Y eso está quedando demostrado y yo creo que todo lo que de aquí para adelante pase, responde a eso. Ok. Sobre eso mismo, Tomás, ¿qué opinas tú de las declaraciones de Dávalo que inculpa, habla de una maquinación de Peñalillo, del PPD contra él, digamos, de que el PPD... Aunque la terminología a, ¿cómo se llama?, al compañero, como me dijo, que no ha cambiado la vida, te condenarían hace unos años por decir compañero, al compañero aquí presente que dice, mira, yo uso el mismo término, segundo, nos aceptó el que me va a indicar cuándo yo tengo derecho a ser panelista en algo, porque ese espacio me lo he ganado yo. Y en la época de tu general me lo gané libremente. Y el hijo de la presidenta, pero si el Dávalo se hace un estúpido, es un estúpido de marca mayor, uno de los hijos no lo puede elegir, y el país le dé pelota que ahora es que Peñalillo quiso tapar, lo de Soquimis, lo de Soquimis no lo tapáis por nada, güey. Se va a ocupar la weá de, perdón de la expresión, de cómo se llama, de Cabal, que es un negocio trucho, porque ¿qué es lo que es? Dávalo y su mujer, un negocio trucho, inmobiliario como hacen muchos, pero la diferencia, que estos se fueron en el carretón, que está metido el síndico, que fíjate que descubrimos que el señor Luxi que tiene el Banco de Chile como una almacena, atendido por su propio dueño. Yo, yo que soy cliente del Chile, fui inmediatamente a pedir que por favor me atendiera a don Andrónico personalmente para ver mi esposa. Y te invito a tomar desayuno. Y te invito a tomar desayuno, después te llame, vas a ver, güey. No, déjate joder. Pero tenés que ir con minifatas. Mira, la gente cuando tiene responsabilidades públicas, lo mejor que puede hacer es dejar a su familia en la casa. ¿Me entiende? Porque es lo mismo que yo le digo a mis hijos, siendo que este cargo de concejal, como usted sabe, es bastante humilde. Sí, claro. Pero a uno lo eligen a uno. En el voto nos dice tomar reventería y familia. Entonces yo le digo, ¿sabe quién? No se metan, no hagan cosas ni metan declaraciones. Cuando tenga ganas de sus pasos, háganlo. Y yo creo que eso es lo que pasa. Entonces tomarle al gordito este, ¿ya? Es decir, peso del asunto. Yo creo que hicieron muchas cosas mal, pero seguir con la tontera. Entonces ahora todo esto es una cortina de humo para perjudicarlo a él, que él es un gran cientista político. Es un pelmazo. Y la pobre señora no puede elegir a sus hijos, como decía, en el mundo luchando. Luis Paró. Que vayacito, no. Tengo nada que agregar a los carichos, Tomás. No le quito ni le pongo nada. Oye, me siento en lo mismo. ¿Cómo era Arturito Minoché? No, Augustito, hijo. No, 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 te estoy hablando del hijo del general. Pero está bien. Quiero otro pelmazo. Yo no le he dicho nada. No digo nada, solo digo que no le quito ni le quito. La familia. O sea, ahora este tema de ubicar o colocar o privilegiar a la familia, a los parientes dentro del gobierno, yo creo que es un hecho grave en Chile, algo que está muy ramificado. Y no solamente este gobierno, en el gobierno anterior y en el anterior. Vamos perseverando, vamos cada día haciéndolo. Exactamente, pero esto es algo que debería ponérsele atajo. Yo creo que deberían haber proyectos de ley al respecto, pero uno ve prácticamente todos los días cómo las parentelas, los parlamentarios, un fin tan ramificado en todos los cargos públicos, es una cosa que yo creo que molesta mucho al resto de la gente que por no pertenecer a alguna de esas familias del poder, no tienen los mismos accesos. ¿Usted pide lo mismo? No, pero mira, a ver, yo quiero un poco cambiar la conversación, porque yo creo que efectivamente este ha sido en algunos aspectos un muy mal año para Chile. Que hoy en general no hemos logrado salir de esta catarsis, de este conflicto de la clase política, el gobierno, la oposición, el mundo empresarial, y claro, los indicadores generales en materia de empleo, en materia de resolución de problemas, también empiezan a caer. Entonces, no es bueno el año desde ese punto de vista. Algunos por ahí dicen que ha sido un buen año porque hemos podido saber qué ocurría realmente. Se limpió un poco lo que aparentaba y apareció la verdad. Pero se requiere, ojalá, un esfuerzo colectivo para que esta cosa mejore. O sea, no hay ninguna posibilidad de que este país avance en la solución de sus problemas, particularmente solución de pobreza, de aspiración a tener un país más igualitario, lo que tú quieras, si no crece, si no se integra, si no se recupera de una situación tremendamente grave que es la que tiene hoy día. Lo he dicho en otras ocasiones que usted ha tenido la gentileza de invitarme. Todo lo que está ocurriendo es muy malo y hay que hacer un esfuerzo y un llamado hoy día a decir, oye, pongámonos a trabajar en serio, ¿cierto? Y empecemos a tirar el carro de nuevo entre todos. Todos somos culpables, como dice Tomás, los políticos, los empresarios, todo el mundo. Bueno, paremos esto un poco. ¿No creen ustedes que esto, toda esta misma cuestión, no tiene un clima de crispación en el país que se note en la calle, hay mayor agresividad, hasta para manejar, hay una situación de... ¿No creen que esto también se traspasa a la sociedad en general, no solo a los actores políticos, Tomás? Lo que pasa es que usted está haciendo un salpicón aquí para hablar gastronómicamente con una cosa o con la otra. Yo creo que la gente andisteria y que maneja en autos es que ya no cae más autos, ese es otro tema. Y que ya están todos neuróticos, pero eso se produce porque no caen más autos. Mira, el otro día te dije, me fui a Santiago, me demoré desde Agua Santa hasta La Reja una hora diez, sin ningún apuro, estaba despejado. En entrar a Santiago me demoré una hora cinco. ¿Por la Alamea? Por la Alamea. ¿Y por qué entraste por la Alamea? ¿Por qué te importa? Porque te estoy diciendo, pero si tú dices la razón de estrés... La razón del estrés... Yo a diferencia otra vez más con don Lucho Parot, yo considero que este es un muy buen año, fíjate. Se destaparon las cloacas y se vio toda la mierda que había debajo que sabíamos todo y no hacíamos los giles. Que te fileteaba, la farmacia que te fileteaba, el supermercado que te fileteaba, la ISAPRE que te fileteaba y además descubriste que por Soquimich pasaban moros y cristianos. Desde la extrema derecha de la derecha y todo va a pasar el platillo. Más moros que cristianos. ¿Que demócratas cristianos? No. Iban más moros que cristianos. Entonces yo digo, hoy día estamos en la condición y sabemos, y partí la conversación diciendo y sabemos que necesitamos tener reforma tributaria porque en este país en términos tributarios más que lo que se va es lo que se elude de impuestos. Hay estudios de abogados y contables especialistas en mostrarte el camino por donde si juntas esta con la otra, declaras la anterior, te pite ahí el fisco. Entonces como usted se va a pitar el fisco en 100, usted me paga 20.000 negocios. Y eso apuesto que hay que cambiarlo. Y la educación hay que cambiarla. La culpa, la responsabilidad es de los primeros, los privados que lucraron con la educación es de un Estado mal administrado. He dicho, toda la posibilidad. Incluía la responsabilidad de los jóvenes para estudiar y por eso puse el ejemplo del carrete y eso. Entonces hoy día sabemos que está encima. La salud, cuando tú dices, perdóname un segundito, pero don Ricardo Lago, lo grande una negociación con la derecha que la negoció a cambio de que no se tocaran las ISAPL es el plan auge. Y no siendo el total de los tratos de salud, pero hoy día hay una cantidad de gente que son los enfermos los que saben lo que es el auge. Porque viene el Estado y te paga la enfermedad es que son realmente miedos. Y te lo puedo decir por gente que trabaja conmigo. Es decir, avanzamos en estas cosas y creo que este año es estupendo en eso. Afloramos de todo, moro y cristiano. Aquí no se salvó ninguno. No se salvó la iglesia, no se salvó... La iglesia, córtenla con el andar peñizcando cada uno de los chicos. Y abierto y dicho y mismos clérigos que le dicen al cardenal lo que hay al cardenal para el ARPA. Ustedes no pueden estar cubriendo esto. Y tú tienes por el otro lado un respaldo con un papa ejemplar que dice, bueno, por ahí va el camino al cuento. Y por eso considero que es un año bueno. Gracias, Tomás. Porque sabes tu propia verdad aunque te duela ella. Nos queda muy poco tiempo y yo quisiera pedirle a cada uno que con esta cosita que les regalé le diera un toque de Navidad. ¿Qué es lo que le pediría usted al viejito Pascuero digamos para esta región o en general para lo tenía escondido el joven le pediría al viejito Pascuero digamos para esta Navidad don En lo personal ojalá tranquilidad eso es muy importante familiar laboral obviamente y de salud es lo más importante para mi región ojalá para todas las regiones que el Estado de Chile y el gobierno no de turno entrar en cuenta de una vez por todas es necesario modificar completamente la forma en que se pele el chancho en Chile de todos los impuestos que pagamos más del 90% se va a beneficio fiscal lo administra el Estado y las regiones viven en la más paupérrima condición y particularmente las comunas con unos niveles de injusticia gigantescos como el caso particular de Valparaíso y esperamos que ojalá estos avances en materia de democracia a nivel de elección de intendente el estudio y las propuestas que hizo la comisión de regionalización en algún minuto el Estado o el sistema político los tome en serio y empiece a descentralizar y a desconcentrar y a entregar autonomía a las regiones y a las comunas de manera seria ojalá se avance en esa materia porque yo creo que la situación está llegando a un límite en donde los reclamos de las regiones van a pasar de un reclamo pasivo a una actitud mucho más activa y mucho más conflictiva en los próximos años y usted que le pediría don José Pedro mira me gustaría referirme un poco a lo que es la labor de caraynero y en el sentido pedirle a Greco Pascuero que la sociedad chilena valore y reconozca más el trabajo de caraynero de Chile lo mismo que el gobierno porque es una institución que a diferencia de uno puede hablar de muchos trabajos muchas profesiones pueden ser sacrificadas y pueden ser duras y difíciles pero son pocas las profesiones donde uno sale en la mañana a trabajar y no sabe si va a volver en la noche o no o si puede caer muerto en el camino durante el día esa es la profesión de carayneros de Chile y eso muchas veces no se entiende por la gente y se le utiliza a carayneros muchas veces como como fórmula para tapar errores de otro tipo entonces uno ve como el gobierno muchas veces cuando quiere eludir responsabilidades encuentra que lo más fácil es echarle la culpa a carayneros que por lo más es una institución que oese instrucciones si carayneros no toma decisiones propias carayneros toma las decisiones del ministerio interior porque así establece si está en la ley y así está la constitución y ellos son fieles a ese cumplimiento y ellos siempre van a hacer su mejor trabajo y van a tratar de cumplir de la mejor forma independiente del gobierno que esté pero yo veo lamentable como cada día se le quitan atribuciones se le quitan facultades en fin se le exigen un montón de cosas pero no se le dan la herramienta va a poder cumplir su trabajo así que yo quiero aprovechar estos minutos digamos para rendirle un homenaje cuando nosotros estemos hoy día celebrando con nuestras familias comiendo en vísperas de navidad va a haber gente de carabinero que va a estar en la calle va a estar de turno va a estar de guardia va a estar patrullando precisamente pero el resto de chilenos vamos a estar tranquilos Tomás también va a haber gente que no es carabinero pero que no va a tener una cena de navidad y que posiblemente no tenga regalos para sus hijos porque como decía aquí don Lucho Marón está mal pelado el chancho la distribución en las comunas yo te diría que por suerte no le pasan tanto todavía porque si no el recorte sería mayor ahora espero que haya leyes que fiscalicen bien y le den autonomía y buena administración y que los alcaldes dejen de ser esos pequeños monarcas que son para que se le asignen más recursos pero principalmente yo saludar a los telespectadores del canal que tengan una feliz navidad que lo pasen con su familia que si hay que pedir perdón pedir perdón y que si hay que dar amor dar amor y si hay que entender al prójimo entenderlo muchas felicidades muchas gracias don Tomás y si no no estaría sentado aquí yo yo al final yo al final hay gente hay gente que uno conoce que que la vida este año no ha sido no ha sido fácil ha sido difícil y a todo el que nos ve que no ha tenido un año fácil ojalá que esta esta navidad sea una manera de encontrarse con su familia un momento mucho más que el mejor regalo es reencontrarse con la familia superar superar las divisiones los problemas los errores dar un abrazo afectuoso a los que uno quiere compartir lo que se pueda pero eso me gustaría digamos me gustaría que el viejito Pascua trajera todo además que me encantaría que el viejito Pascua tirara así una cosa y se calmara yo estoy muy preocupado por el tema de la violencia que de la sensación que sentimos muchos de violencia que a lo mejor es más allá de lo hecho ojalá pudiéramos calmar aquello y tener un un país más como en Navidad en paz que estén ustedes muy bien feliz Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!